¡Aucosa, mafiosa! ¡Goberno, sicario! ¡Aucosa, mafiosa! ¡Aucosa, mafiosa! ¡Goberno, sicario! Vamos ahora a dar a palabra tanto a xente de las confradías, a las mariscadoras, a los vecinos que están afectados, y al final dimos leer un comunicado. Bueno, muchas gracias a todos los vecinos por venir. Ojalá seamos más, pero todos los que estamos aquí ya somos bastantes. Yo soy Miriam y soy vecina de la zona, y bueno, este olor es insoportable desde hace muchos años y sigue siéndolo hoy en día. Nos afecta al abrir ventanas, nos afecta al llegar a casa y querer descansar, y sinceramente no se puede vivir así. Una vez llegas a casa, que es tu momento de descanso, y quieres disfrutar del trabajo, del mal día que tuviste, pues sigue siendo mal día, claro, porque llegas a casa y no tienes dónde descansar. Nada, básicamente no sé si os pasa lo mismo al resto de vecinos, que entiendo que sí. Por desgracia solo venimos los que nos afecta, o familiares cercanos, que están en nuestra lucha, pero ojalá seamos más dentro de poco para que se haga un poco más visible. Intentaremos conseguir algo con todo esto, y nada, muchas gracias a todos, y animaros a venir a hablar, que es bueno. ¡Aplausos! He encontrado el pescado muerto como he encontrado este año. Es una pena. El croque, las necoras, centollos, cría muy pequeña, y eso todo se puede ver ahí sobre la arena. No sé si será el problema de los vertidos de las fábricas que están estropeando toda la ría y la naturaleza que nosotros vivimos y necesitamos de ella. Muchas gracias a todos por haber venido. Hola, bendidos a todos y a todas. Estamos defendendo aquí, nada más e nada menos, estamos defendendo o dereito a vida, a que no nos envenenen a vida, como están a facer, porque todo están funcionando, no importa o que se destruya, en naturaleza y en personas, con tal de que los grandes grupos económicos pueden sencher de dinero. Y ahora, un par de palabras como reflexións para todos. En la sociedad tenemos muchos problemas. Está este, está la salud, está la dependencia, está la sanidad. Y todos esos problemas, junto a la naturaleza, porque están destruyendo el planeta. Están destruyendo el planeta, y no nos importa. Porque esto es una cosa más, entre otras muchas que van por ahí. Y esto que no tenemos que defender, es que tenemos que plantar de cara. Somos los vecinos y las vecinas. Como estamos a facer, pero yo reclamaría de todos que estas cosas hay que insistir en ellas. Y hay que... Este está torpedeando, ¿eh? Y eso fue mi amigo. Sí, ven. Es que como falar medio escondido, pero bueno. Quiero decir, es importantísimo o no, es imprescindible, que a sociedad, o común dos ciudadanos e ciudadanas, nos poñamos en pé, y este tipo de manifestacións, a movilización social, es una cuestión imprescindible, si queremos que nos destruyan a vida. ¡Aplausos! 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 E a mí no en este sentido, que temos de tratar de facer un traballo organizado. Como vecinos, reunirnos, xuntarnos, debatir, falar, informarnos, para ahora de plantear alternativas que no empuigan votarnos las abaixo. E nada más, no me puedo dar más a data, saúde y libertad e unidad entre todos para defender a vida. ¡Aplausos! 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 ¿Quién más? ¡Adelante! ¡Buenas tardes! Una presidenta das mariscadoras de Redondela, eu en nombre de, do noso sector, do sector marisqueo, en nombre do noso sector, do sector marisqueo de Redondela, máis dos sectores de Arcade, Vilagode, todas as compradías de Arria, eu diríxome a esta fábrica o cosa que pense que somos muitas familias que vivimos do mar e isto está nos facendo moito daño porque algunas especies xa non están crecendo como teñen que crecer e nos creemos que isto pode ser dependido a moitas cosas pero a contaminación fai moito daño. Teñen que pensar que nos o marisco e a todos os peixes que se collen aquí na ría isto afecta e moito esta porquería toda que están votando eles po amar isto nos nos está facendo moito daño entón teñen que pararse a pensar un pouco niso. Por outro lado tamén hai que pensar non só non só nos o marisqueo senón que hai moita xente que cando vai á playa os críos cando se bañan eu a veces cando os miro penso jolín a agua que tragan pregúntome o que están tragando que é? Porque todos estes vertidos quedan na agua a porquería toda esta queda na agua entón incluso personas que teñen problemas de piel isto e se afecta moitísimo. Vale eu estou un pouco nerviosa non sei pero bueno ah que tome a que chica non teñen o que 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 teñen un pouco máis que teñen gracias gracias o que teñen o que teñen chegou o Loda allí no teñen un paquito allí en Chapela y por bueno por el Facebook por 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 conxitas en acción mire vine dos meses a ver al banco en otro porque trabajo de noche y vine y había un olo que tuve que escapar yo aluciné yo no sé como esta gente es capaz de vivir aquí pues había una mancha de agua en el agua blanca increíble que estaba al lado del banco pegada y estaba bueno pero yo aluciné no quería decir nada más un apoyo a dar apoyo a todo el mundo y que se mueva porque la verdad que yo no sé como la gente es capaz de vivir aquí llega el olo muchas veces a Cabral había que acantar que tal gracias a todos por vir nada son un suelo patrón mayor de la copradilla de Redondela nada en los tempos que corremos e inadmisible que se permita facer este tipo de vertidos aquí en la nosa ría e sobre todo también en la nosa enseada aparte que hay un espacio protegido Redenatura 2000 bueno yo falando con algún mariñeiro veterano falaban da riqueza que había ahí a baixo tanto de marisco como de especies e ahora o único que hay é morto non hay absolutamente nada aparte bueno de los cheiros que se teñen que soportar aquí todos os veciños moitas veces traballando ahí na Ponte de Rande tamén a San Viña cuando sopraban tocar alá o cheiro verdad que é insoportable así que ou cosa fora da anxeada moitas gracias por estar aquí apoyando e solidarizándonos contra este despropósito hoxe de gracias hoxe desde setembro de 2021 fomos convocadas e convocados pola comisión veciñal de Cabanas Rande Chapela e Redondela asociacións de veciños de Chapela e Cedeira Plataforma en Defensa da Ensenada de San Simón contando coa pollo das agrupacións de mariscadoras e as cofradías de pescadores da Ensenada e outros colectivos como a Plataforma para a Defensa da Ría de Vigo Cies estamos aquí para defender derechos constitucionais insistimos unha vez máis tan só pedimos que se cumpla a lei é un rintintín é unha cantina que levamos repetindo desde a época da cementera que conseguimos parar entre todas e todos estamos aquí tamén polo pola ría libre de contaminación para asegurar o dereito a traballar e vivir do mar polo dereito a protección da vida cotear libre de riscos de accidentes graves estamos aquí en definitiva para que aucosa empresa contaminante clasificada como insalobre e perigosa por instalar unha planta de almacenaxe e gasificación de gas natural licuado sexa trasladada a un polígono industrial axeitado para a súa actividade esta concentración é testemunha de que despois de doce anos de inmenso intenso traballo se mantenga vontade da cidadanía de que se cumpla a lei e as sentencias judiciais que dictaron por tres veces que aucosa non cumple coas normas urbanísticas de Redondela porque a súa actividade resulta incompatible coas vivendas quixéramos que toda a veciñanza estivera presente pero nestes momentos tan difíciles para todas as familias ten un valor extraordinario esta demostración de conciencia colectiva sobre a necesidade de defender os dereitos constitucionais estamos a chamar atención das institucións como o Concello a Xunta o Goberno Central para que se cumpla e fagan cumplir a lei a legislación establece que os dereitos a saúde ao traballo e ao medio ambiente adecuados para vivir prevalecen sobre calquer dereito empresarial ou económico a veciñanza non busca confrontacións de ningún tipo queremos que se cumpla a lei para vivir dignamente tratase de defender o interés xeral diante de un problema que afecta a toda a toda a sociedade por igual sen distinción por ideas ou en función de intereses particulares os fedores nauseabundos os vertidos o mar en zona de producción de pesca marisqueo e crío de mexilón na ensenada de San Simón zona de especial conservación incluída na rede Natura 2000 nunca nos cansaremos de decilo os ruidos a montaxe e funcionamento dunha planta satélite de almacenamiento e regasificación de gas natural dicuado demostran a vulneración permanente da lei por parte da UCOSA despois da ampliación das instalacións baixo o proxecto de ampliar as mellores aplicar as mellores técnicas disponibles no proceso de producción non está resolto o problema porque a técnica por moi moderna que sexa non fai o milagre de transformar en limpa unha actividade industrial contaminante en ningún caso a tecnoloxía suplanta a lei ni xustifica a súa vulneración como acontece con a UCOSA de alguna maneira esto mesmo está reconhecido pola xunta de Galicia que nun informe do 2 de maio de 2019 establecía o seguinte criterio existe unha probabilidade real de que a UCOSA non se xa quen de minimizar as emisións difusas ou xeiros únicamente co sistema de tratamento de gases como zono neste caso a empresa non teria máis alternativa que paralizar a actividade da planta repito dito pola xunta nun informe do 2 de maio de 2019 todas estas son razóns suficientes polas que Concello xunta e Goberno Central que lle compete teñan a obriga de escoitarnos para tomar decisións sobre a aplicación da lei as normas urbanísticas e ambientais así como executar as sentencias dos tribunais entre os que se atopa o Tribunal Supremo de España A cidadanía está farta de bonitas palabras e promesas pero non vai cansar porque queremos que se cumpla a lei Non imos a ser neutralizados con donacións económicas ou subvencións nin deixarnos enganar coa aparente disminución dos cheiros polo desvío momentáneo da producción a unha planta de acoruña e traslado de actividades a horas nocturnas Litoral Ensenada Redondela Libres de Ocosa Ocosa debe trasladarse a un polígono industrial Ocosa Chora de Ocosa Ocosa Chora de Ocosa Danosa Ría Chora de Ocosa Danosa Ría Chora de Ocosa Danosa Ría Chora de Ocosa Danosa Danosa Ría Chora de Ocosa Asistencia a esta concentración sale vamos tres mobilización seguidas en poco más de tres meses y tenemos que seguir saindo a rúa porque sin mobilización non hai solución e a único xeito óseos que estamos aquí podemos concienciar aos demais vecinos que non non fai falta solo estar todos todos en contra recolhemos in natura e firmo un montón de xeito hai que mobilitarse que non solo decir me gustas en internet o decir poner alguna frase apoiada hai que mobilitarse porque aquí para que a justicia sea justa entendemos entendemos que para que a justicia sea justa e os suíces non lle entre a presión que sempre lle entra do poder económico e de a desigibición que fai o poder político porque fai de máis caso as empresas que a vontade dos ciudadanos o que fai que a vez as veces nos resignamos que damos nos vemos individuales cada un con la súa banda e parece imposible modificar as cousas temos que presionar este mismo mes a final de mes vai a sair un dos contenciosos bueno dos dos contenciosos que temos postos contra o Concello de Redondela por dar autorización a esta planta e queremos queremos e creemos que con esta movilización fará alguna forza para que non só a justicia se asusta sino que as administradores de justicia podan facer justicia sem presión que sean eles justos porque as interpretacións dependen moito de como se fagan é importante meter presión así que eso agradecer a todos pedirvos a todos que cada un convenzamos a maixiente e a próxima movilización xa se xa impresionante e se ve xa presionados e os políticos defendan os intereses dos ciudadanos e non das corporaciones industriais como neste caso pestilentes e contaminantes damos por finalizado o acto agradecendo a todos novamente